¿Qué representa esa imagen? Representa la boda del sobrino de San Ignacio de Loyola, Martín de Loyola, con una señora que se... lo puedo decir de dos formas, Isabel Clara Colla o la Colla Isabel Clara, que es una princesa inca. Eran las mujeres las que transmitían la sangre real. Así que esa boda significa mucho, porque se está casando la mujer que transmite la sangre real del inca con el sobrino de San Ignacio. Y lo que tienen, a un lado es, miden toda la nobleza indígena, estupendamente bien representada en el cuadro, con todos sus atributos de poder, en una posición equivalente a la de la nobleza española en la otra punta. La nobleza indígena, la nobleza española, bendiciendo el enlace, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. ¿Vale? Y detrás, atrás del cuadro, está esa ciudad ideal, que es, digamos, el gran programa de los jesuitas, ¿no? La integración de ese mundo, sin negarlo, sin machacarlo, sin masacrarlo, en una unidad en la que todo el mundo pudiera convivir. Ella fue gobernadora de Chile, ¿vale? Martín de Loyola, después de casarse en el Cusco, se fue con su mujer a Chile porque era gobernador de Chile, murió muy poco, estuvo muy poco tiempo, y ella, hasta que llegó el gobernador español, que se hizo cargo de la ciudad, del territorio, fue la que gobernó aquello. Y no sé por qué nadie sabe esta historia, que debería ser la historia con la que nos contaran lo que pasó en América. Debería ser una imagen que todos conociéramos, porque es una imagen que representa mucho más lo que fue aquella realidad que aquellas que tenemos en el cerebro. Pienso que sí.